El número uno, internacional, estuvo con los más grandes, Tato Bores, Reina Rich y ahora con Cecilia Corán. Ah, muy bien, pero qué impresionante, me emociona toda esa presentación para esto. Es que vos has tenido una trayectoria, pero como yo digo siempre, como te cruzamos, ay Pepo, Pepo, ahora el flaco, el flaco. Piel y grasa estoy quedando prácticamente a esta altura de mi vida. ¿Es que se olvida que has estado, que trabajaste con Tato Bores? Sí, no, no se olvidan, me dicen. ¿Te lo dicen? Bueno, pero el público se repite. El nuevo se renueva, así que sí, hemos tenido la fortuna. Un honor estar con vos, mirá lo que te digo. Ay, gracias, Cecilia. Mirá lo que te digo. Muchas gracias. No digo por experiencia propia. Propia, sino porque lo he vivido. Hemos tenido una fortuna conmesurable con los prepos de haber podido trabajar con el más grande de todos, para mí, en cuanto al humor y el humor político. Vos escuchan los monólogos y decís, es lo mismo. Es impresionante. Y además, bueno, con esa forma de hacer televisión, que fue lo más profesional en donde nosotros pudimos estar, y donde también nosotros tuvimos siempre la capacidad de ser muy esponjas, absorbíamos todo y aprendimos mucho, mucho con ello. Bueno, contame de este espectáculo. No lo digo por experiencia propia. Sino porque lo he vivido, te juro que no lo hago más, se llama. Esas frases. Porque el tema es que estoy despidiendo todos los que son los monólogos de stand-up que he hecho durante 18 años y he hecho un compilado. Es tan gracioso. No me digas que es un compilado. Es un compilado de todos los 18 años de monólogos. He agarrado como las mejorcitas partes de cada uno y he hecho todo un rejunte. Por los ensayos que estoy haciendo, está quedando muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy divertido. Quiero verlo. Quiero ver lo que es. ¿Cuándo le esperas? Esto es el sábado a las 21 en el Teatro del Fuerte. Es única función. Despedida. Así, ya está. ¿Pero qué pasó? Y porque digo, no los hago más, te juro que no los hago más. Es como que hay monólogos que los llevo encima desde hace 18 años y digo, no puedo ser... Ay, el sábado no puedo ir. No te lo puedo creer. Te quiero ver. Bueno, no, un día voy a Chapó. Y lo hacemos. Los hago así, un lomito de por medio y te hago todos los monólogos. Sí, todo un asado, un buen asado. Así que, no, no, porque yo he escuchado a algunos que no puedo parar de reírme. Gracias. Porque además tiene esa cosa tan con la cotidiana. ¿A quién no le pasó ir a una fiesta de casamiento? Tal cual. Ay. Y pasa por eso, pasa un poco por tres ejes que yo hago sobre mi vida, porque digo, las cosas que me gritan y entonces en base a eso, que digo, gordo, viejo y otros tipos de cosas que me gritan. Y entonces con eso armo todo la historia y hablo desde mi niñez hasta ahora. ¿Solito? Sí, solito, solito, solito. Hay que tener banca. Y además uno de los monólogos de Tete, mi personaje, que es un monólogo que me encanta, pero que también lo voy a despedir. ¿Habla de qué? Y habla un poco de sus fracasos, que era el monólogo que yo hacía en Hasta el Fracaso siempre con Elías y habla de los fracasos de Tete. Fue un éxito tremendo ese espectáculo. Y bueno, entonces también, lo despido a ese, despido... Pero no despidas. Sí, sí, porque hay que renovarse. Ayer justamente... Sí, sí, hay que renovarse, pero eso está tan bueno. Gracias. El teatro es grande, así que... Es muy grande, chicos. Por favor. Me gusta este desafío. Sí, claro. A llenarlo. Y sí. A reventar. Sería genial poder reventar y que quede así, que se vea. Para colmo lo hago con Chacana Producciones, que es una productora nueva, y ellos van a filmar el espectáculo. Y vos sabés que a mí siempre que me contratan de algún lado, y yo, ¿tenés algo para mostrarme? Y no tenés. Y no, no, porque soy un tarado importante. El que acaba de llegar, ¿eh? El que acaba de llegar es el productor Chacana. ¿Chacana? El Chucky. Él es el Chucky Velasco, pero Chacana es la productora. Ah, pensé que eran todos sobre el nombre. No, no, no. Chucky es él, pero Chacana es la productora y que organizó... Un día me dicen, che, ¿por qué no hacemos? Y lo hacemos en el fuerte. Y yo le digo, ¡ah! Viste que te... Yo te presenté así porque yo sé cómo es él. Él no se valora todo lo que ha hecho. ¿Quién va a ir al teatro? Te imagino diciendo, ¡el teatro es fuerte! Sí, pero viste que también tengo como esa impronta de actor que a mí... Yo viene en tres o viene en cien, yo le meto la misma energía. Sí, eso seguro. Porque a mí me gusta ese momento de estar con el público y me brindo absolutamente. Lograr ese silencio y que se empiecen a reír. Viste que yo te he visto en eventos, en fiestas, muy paquetas. Totalmente. No se ríe porque... No, muy... Y largan, llega un momento que no se pueden augustar. Largan los bofes, como decíamos antes en el campo. ¡Largaron los bofes! Sí, y eso es genial. Y se empiezan a reír. Eso es genial. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Nosotros siempre decimos con Elías que un poco la risa es una vía de escape. Y donde gracias a Dios existe la risa y podemos tenerla para poder salirnos de toda la cosa que pasa y usarla como refugio. Y también hablábamos hoy del asunto del bullying en la primaria. Yo toda la vida fui gordo, a cabezón, todo ese tipo de cosas. Y me han hecho bullying. Sí, bueno, pero yo siempre fui flaque rubio, imagínate. Claro. Ahí va la rubia todo. Claro, pero ¿y dónde me refugié yo? En la risa. Reírme de mí mismo. Y en tratar de llevar todo y crear personajes y qué sé yo. Y entonces eso también me hizo girar para otro lado. Y poder soportar la insoportabilidad muchas veces de las situaciones. Así que no, agradecido de la vida. 21 horas en el Teatro del Fuerte. Sí, por favor. Las entradas con descuento aquí en el Ecomultimedios. Sí. ¿Cuánto están de entrada? Acá 180p, viejo. 180, dame 180 para comprar ese, para verlo en la caja. No, es un regalo. En el Teatro del Fuerte. Té. Ahí está. Qué bueno, me encanta. No sé cómo voy a hacer, me van a matar. Quiero ir, quiero ir. Bueno, decíle a todos los que tengan que decirle. Que me cubran. Una horita y media. Una horita y media. Nueve, diez y media. Tenemos que ir todos. Sí, por favor. Tiene que explotar el teatro. Sí, sí. Vamos por la cruzada. Sí, vamos a reventar el teatro. Exacto, la van a pasar recontra bien, se los puedo asegurar. Muy bien. Porque está bueno, está bueno. Te deseo lo mer, como siempre, no lo apresás porque es espectacular lo que hace. Vayan a verlo.